Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl Bueno, lógicamente los tres futbolistas, en este caso tres futbolistas jóvenes Se marchan a tres ligas europeas potentes como la italiana La championship, que quizás sea la segunda división más potente del mundo Y la liga rusa Para ellos yo creo que es una gran oportunidad de seguir creciendo De seguir mejorando y progresando Y un gran reto para ellos, ¿no? Ver sobre todo si pueden hacerse un hueco en esos equipos Y ser jugadores importantes en esas ligas, ¿no? Yo creo que de inicio, lógicamente Lo que tendremos es una situación donde se tendrán que adaptar Y en esta medida no sabemos Si lógicamente esto va a ser algo que vaya a ayudar a la selección de inmediato Lo que yo sí creo es que a medio o largo plazo Esto puede ser muy bueno para la liga Para los futbolistas chilenos y para la selección chilena Dado que los jugadores van a jugar lógicamente A un ritmo y a un nivel más alto y de más intensidad Bueno, Marcelino se va a encontrar con un equipo recién defendido De la Premier Un equipo con un gran historial El North City Equipo a dos horas y media de Londres Un equipo que Bueno, se puede llamar un equipo ascensor En la liga inglesa Que ha pasado muchos años en primera división Y muchos años también en la segunda Un equipo que tiene un historial de jugar muy bien al fútbol Tiene muy buen trato de balón Que esto ayuda, lógicamente, a Marcelino Un técnico que ha trabajado hasta hace poco en el Aston Vela Con buenos resultados Un técnico que ascendió al Aston Vela Yo creo que Marcelino se va a un muy buen club Un club con muy buena infraestructura Un club con unas instalaciones muy, muy buenas Se va a encontrar con un club señor Dentro del fútbol inglés Y ahora, lógicamente, Marcelino tiene mucho trabajo Para adaptarse lo más rápido posible A lo que es la intensidad, sobre todo, del fútbol británico Bueno, Marcelino, la verdad, es un chico inteligente Si bien no es nada fácil Al principio Ir desde Chile o ir desde Sudamérica A una liga que, a mi entender, es de una intensidad brutal La Championship Incluso en términos de intensidad No bien, obviamente, calidad Pero en términos de intensidad Más incluso que la Premier Para Marcelino va a ser muy, muy importante El idioma Poder Adentrarse dentro de la cultura británica Lo antes posible Poder comunicarse con su técnico Poder comunicarse con staff Poder comunicarse con sus compañeros de equipo Eso va a ser vital Es muy importante en Inglaterra esto Después, como te dije Adaptarse de la manera más rápido A la intensidad del juego Que no solo la agresividad del juego Y la permisividad de los árbitros en el juego Sino también a una muy rápida circulación del balón Pero confiamos en que Marcelino lo pueda hacer Porque es un futbolista con un nivel técnico alto Un chico inteligente Un chico de un gran carácter Quiere aprender Quiere mejorar Y para que se pueda adaptar lo antes posible Yo creo que Estos son los retos Más importantes para Marcelino Pero yo creo que también a la vez No hay que añadirle demasiada presión En un equipo que está destinado A competir Para volver a la Premier Yo creo que él va a necesitar Esos dos o tres meses Para poder integrarse Y adaptarse a su nueva vida Kenotrotamundos.cl Es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.barracadefierroseisaguirre.cl